Tema preocupante, actualmente hay más de 17 casos, 17.000 casos activos de COVID-19 a nivel nacional. Además, el Ministerio de Salud ha informado que los contagios nuevos aumentaron en 48% en la última semana. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia y tomamos contacto para eso con el jefe de Epidemiología del MinSAL, Cristian García. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Fresia. Mucho gusto saludarla en esta mañana. Igualmente. Bueno, Cristian, ¿qué tan preocupante? Casi un 50% de aumento en los casos activos. Algunos dicen que se podía prever o proyectar esta situación, pero ¿qué tan preocupante se hace? Bueno, estamos en un punto de inflexión. Esta es una dinámica que se ha visto en otros países donde cuando Omicron ingresa, ingresa rápidamente, lo que vimos en el verano en nuestro país y posteriormente cuando empieza a predominar el segundo tipo subvariante de Omicron, que es la VA2 y que nosotros la hemos detectado ya a finales de marzo, haciéndose como la subvariante predominante en el mes de abril, que es un tipo de COVID, de virus que es más contagioso aún. Y de ahí la importancia de mantener todas las medidas de prevención porque se transmite fácilmente y es en parte importante un factor que está determinando el aumento de los contagios en nuestro país. ¿Eso hace, Cristian, que ahora comience quizás una, cuando se habla de punto de inflexión, verdad, que comience una nueva etapa en la pandemia? ¿Se podría proyectar así o derechamente comenzar una baja, ojalá fuese así, o definitivamente encontrar otras variantes que vayan cambiando un poco el sentido de la crisis sanitaria? Bueno, es difícil proyectar y en ese sentido tenemos que estar preparados para todos los escenarios y básicamente lo que nosotros estamos viendo ahora es un aumento y esperamos que esto vaya siguiendo en la experiencia que hemos tenido, que las alzas demoran algunas semanas en llegar al máximo y después empezar a bajar, pero lo que el llamado es básicamente prepararnos bien. Uno de esos es para mantener las vacunas al día primero, vacunarse también contra la influenza y todas las medidas que nos permitan también, como el uso de mascarillas, el ventilar y proteger a todas las personas y a nuestros seres queridos. Eso en todo caso ha mostrado un entusiasmo o una comunicación de riesgo que comenzó parece ser más efectiva en vacunatorios. Hemos visto largas filas desde hace ya algunos días, desde la semana pasada diría yo notoriamente, claro, también con la condicionante de renovar el pase de movilidad, que parece ser una de las razones por las que también moviliza, ¿no? Pero tiene efecto. Sí, cada persona puede evaluar y eso yo creo que es lo importante, que se han establecido múltiples formas y múltiples argumentos para que las personas vayan y acudan y generen todas las acciones para protegerse ellos y sus familias. Y eso es contar cómo va la situación de manera periódica, tener también las medidas y las medidas respaldadas por la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia de manera transparente con las actas donde todas las pueden revisar y también, por supuesto, algunos otros estímulos como es el pase de movilidad y ampliarlo a también la cuarta dosis y mantener, y ese es el sentido de mantener la vacunación al día, dado que se ha demostrado que la inmunidad va reduciéndose en el tiempo y queremos que las personas estén protegidas y que las personas también sepan que es necesario protegerse de ellos y sus seres queridos. Y eso lo hace más complejo ahora que estamos en invierno, entrando al invierno, estamos en otoño todavía. Por eso nos queremos preparar, queremos que antes que empiecen los fríos más extremos. Ahora, recordemos, para no ser centralistas y hablar solo de Santiago, en el sur ya hay bastante más frío, ya están viviendo otra realidad y eso es importante que sigamos avanzando a lo largo de todo el país, preparándonos para el invierno en general, pero ya hay zonas donde se están las personas estando más lugares cerrados, ya se están abrigando más, ¿cierto? Y todas las medidas, especialmente la vacunación para prepararse, pero el uso de mascarillas, que recordemos, sigue siendo obligatorio en los lugares cerrados y se puede liberar el uso en los lugares abiertos donde podamos mantener más de un metro. Si es que uno percibe que está muy cerca de las personas y se siente seguro al aire libre con una mascarilla puesta, es mejor que lo ocupe porque también se va a estar cuidando. Claro, con esta contaminación, ¿cuánto? En Santiago sobre todo, lo hemos visto con las temperaturas que son tan mínimas en la mañana y luego con cielos despejados queda un manto de contaminación. ¿Eso complejiza más distintos virus, no solamente COVID-19, sino que otros que circulan en estos días, Cristian? Sí, bueno, y no solamente en Santiago, en Temuco también o en Coyhaique, que son zonas que no son, donde se ocupa la calefacción a leña en los hogares, son factores importantes que determinan el aumento de las consultas de urgencia respiratoria. Por eso, si es que podemos evitar el enfermar y enfermar gravemente para tener que consultar, esto va a ser algo que nos va a proteger. Y insisto, tanto la vacunación contra la influenza, pero también contra el coronavirus, nos va a ayudar a eso y las medidas que estamos tomando del uso de la mascarilla van a ayudar a reducir el riesgo y apoyar también a las personas que por estas condiciones ambientales se pueden complicar, dado, no sé, pueden ser algunas condiciones crónicas respiratorias que se complican más en estas fechas también. ¿Cuánto se va a necesitar dosis de refuerzo cada seis meses, como en la influenza, por ejemplo, que es cada un año, pero se ve así, se proyecta en un corto o mediano plazo, doctor, que así vaya a hacer con esta pandemia? Es difícil definirlo a estas alturas de la evidencia. La Comisión Nacional para la Respuesta a la Pandemia está revisando de manera permanente los datos chilenos. Recordemos, nosotros tenemos una plataforma de evaluación de las vacunas que es única a nivel mundial y que, de hecho, muchos países nos han solicitado que los apoyemos para toma de decisiones, junto con, por ejemplo, Israel, que también tiene un análisis bien avanzado. Y es difícil todavía poder evaluar cuáles son los efectos porque no llevamos tanto tiempo una población tan grande para poder evaluar en estas cortes o seguimiento de personas cuál es el real efecto y si es que nos agrega por sobre lo que ya estamos protegidos. Lo importante es que las personas hasta el momento, con todo lo que tenemos disponible, estén con sus vacunas al día y eso en su momento irá ampliándose si es que es necesario a una nueva dosis, a más refuerzos o a seguir de manera permanente. Por ahora, estamos hasta la cuarta dosis y evaluando si es que va a ser necesario seguir con la vacunación. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa por ahora. Harto entusiasmo, de hecho, el subsecretario de Salud hoy tiene también una actividad durante la mañana que tiene que ver y está en un centro de vacunación. Mientras más motivados estemos los chilenos, mejor para eso. Gracias, Cristian García, por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y el llamado es a cuidarse, a mantener las medidas, a mantener la mascarilla, tanto en lugares cerrados como cuando hay aglomeraciones y se incluye todos los eventos masivos y además a vacunarse y a protegerse cada uno, pero también a sus seres queridos. Importantísimo el autocuidado. Gracias, doctor. Nos vemos.